Anteriormente, los aztecas transportaban el agua en canoas desde la orilla. Pero el gran crecimiento de la población les obligó a obtener una solución más avanzada para cubrir la demanda. Querían usar el agua de los manantiales de tierra, así que querían construir un acueducto. Pero los manantiales estaban bajo control de la tribu que dominaba la región, los despiadados tepanecas. Los tepanecas controlaban o dominaban todo el valle. Tenían un imperio muy fuerte y eran los señores, así que los aztecas eran sujetos tributarios de ellos. Mientras crecía la población azteca, la tensión con los tepanecas empezó a surgir. Los aztecas decidieron dar un ultimátum que podría cambiar el equilibrio de poder en la región. La gente de Tenochtitlán no solo exigían a los tepanecas que les dieran el agua, sino que exigían que ayudaran a construir el acueducto. La respuesta de los tepanecas fue rápida y brutal. El rey tepaneca, Maxtla, envió asesinos que mataron al jefe azteca a sangre fría. Fue la gota final. Tras décadas de dominación, los aztecas se movilizaron y se levantaron contra sus caciques despiadados. E iniciaron una serie de ambiciosos proyectos de construcción alrededor de la ciudad-isla, que les valdría la reputación de mejores ingenieros de las Américas. Corría el 1428 y los aztecas habían declarado la guerra a sus caciques, una tribu llamada tepanecas. Pero para ganar a los tepanecas necesitarían una ayudita de sus vecinos. Los aztecas acudieron a la cercana ciudad-estado de Texcoco. Allí un jefe decisivo estaba ascendiendo. Se llamaba Nezahualcoyotl. Y su liderazgo dominante sería crucial en la creación del imperio azteca. Con Nezahualcoyotl de su parte, los dominados aztecas se lanzaron a la yugular. Lanzaron un ataque total contra la capital tepaneca. Tras un sitio de más de 100 días, rompieron las defensas tepanecas y masacraron a sus opresores. Después de capturar al rey tepaneca, Maxtla, el propio rey Nezahualcoyotl le arrancó el corazón y echó su sangre a las aguas del lago Texcoco. De repente las tornas habían cambiado. Ese es el preciso momento del comienzo del imperio y los aztecas se convirtieron en líderes del Valle de México. Tras conquistar el Valle de México, los aztecas pudieron centrar su atención en llevar agua potable a su ciudad creciente. Notablemente, los aztecas diseñaron y construyeron por su parte algo que solo unos pocos imperios dominarían. El acueducto. El acueducto tenía dos canales. Cada uno de un metro veinte de alto por uno de ancho. Uno se mantenía limpio mientras el otro servía para que no se interrumpiera nunca el flujo de agua. El acueducto de dos tubos recorría cinco kilómetros desde tierra firme hasta el centro de la ciudad isla. En la ciudad, el agua llegaba hasta fuentes públicas y embalses y se distribuía al público en grandes jarras de barro o mediante canoas. En comparación con los europeos, los aztecas eran muy limpios. Sabemos que el emperador azteca se bañaba dos veces al día. Así que en términos de higiene, los aztecas estaban mucho más avanzados que los europeos. Mientras los nobles aztecas se bañaban en lujo, en esa época en Europa la peste provocada por las condiciones insalubres mataba a millones. El baño del rey Nezahualcoyotl era uno de los más especiales de las Américas. Lo alimentaba un sofisticado acueducto que también llevaba agua corriente a los terrenos de su palacio. Detrás de mí está la colina de Tetco V y en ella, Nezahualcoyotl, construyó un fantástico palacio de recreo. Alrededor del palacio había un jardín botánico con todas las flores exóticas de Mesoamérica. Nezahualcoyotl trajo el agua desde las montañas de Sierra Nevada hasta aquí, pasando por las colinas y su palacio, solo para regar las plantas. Para instalar aquí un acueducto, Nezahualcoyotl tuvo que llenar un enorme barranco que había entre Tetco V y la siguiente colina. Cuando el agua llegaba a la primera colina, se almacenaba en pequeños remansos construidos para controlar la velocidad del flujo antes de que llegara al acueducto. Tras cruzar el acueducto, el agua corría por un circuito alrededor de la colina de Tetco V, desbordándose por los laterales en cascadas para regar los jardines. Acababa en una piscina de roca tallada perfectamente redonda llamada la bañera del rey. Desde aquí podía observar sus dominios en Texcoco y su jardín botánico que regaba con su acueducto. Ciertamente es una bañera para un rey. A mediados del siglo XV, mientras el imperio prosperaba, los aztecas decidieron que era hora de elegir un soberano. Se llamaba Moctezuma y sería el primero de los dos emperadores cuyo nombre se conocería hasta ahora. La primera orden del día de Moctezuma fue expandir las fronteras del imperio. Los aztecas capturaron las ciudades-estado que había al sur, hacia el valle de Oaxaca, al oeste hasta el Pacífico y al este hasta el Golfo de México. En 1449, el imperio contaba ya con 15 millones de habitantes. En el corto periodo de 100 años, los aztecas consiguieron lo imposible. Cambiaron el orden del mundo mesoamericano. Pero al tiempo que los aztecas dominaban militarmente, su ciudad-isla era vulnerable a otro tipo de enemigo. Como Nueva Orleans, Tenochtitlán luchaba constantemente con el agua. Y uno de los primeros proyectos de Moctezuma fue proteger la ciudad de las inundaciones. Esto es lo que queda del lago Xochimilco, en la parte sur de Ciudad de México, de los tiempos aztecas de la ciudad de Tenochtitlán. Este lago, como los otros cuatro que rodeaban a los aztecas, se alimentaba de manantiales, así que no había ríos o riachuelos por los que drenarse. Y si llovía lo suficiente, el nivel del agua subía y se desbordaba por la tierra y la ciudad. Eso fue exactamente lo que pasó a mediados del siglo XV, cuando una inundación de proporciones catastróficas barrió Tenochtitlán. La ciudad que comandaba el imperio quedó casi destruida, y la civilización azteca tuvo que depender una vez más de la genialidad de sus ingenieros y de uno en particular. Moctezuma apeló a la ayuda de su antiguo aliado Nezahualcoyotl para proteger la ciudad que estaba reconstruyendo en el lago. Nezahualcoyotl diseñó algo que le convertiría en el mejor ingeniero del continente. Su plan era crear una zona de seguridad alrededor de la ciudad con un enorme dique que protegería a Tenochtitlán y a sus habitantes. Fue diseñado para ser mayor que ninguna otra obra que hubiera en las Américas en ese momento, con una longitud de 16 kilómetros al este de la ciudad, desde el extremo sur del lago y hasta el norte. Los muros fueron un trabajo de cestería, hechos de palos, juncos, piedras y tierra. Como el lago era poco profundo, el dique solo tenía 3 metros 70 de alto, aunque el ancho era de 8 metros. Nezahualcoyotl remató el dique con compuertas, seguramente puertas de madera, que se podían subir o bajar para controlar el nivel del agua. El dique también sirvió para otro propósito, proteger el suministro de agua. Era importante construir algún tipo de mecanismo de protección para evitar que se mezclase el agua salada con el agua dulce de la parte oeste del lago. Napoleón dijo, un ejército marcha sobre el estómago. Es fácil suministrar comida de sobra para los civiles durante el desarrollo crítico de cualquier civilización, pero los aztecas perfeccionaron un método único no solo para proporcionar mucha comida al pueblo civil, sino para impulsar la expansión militar del imperio. Esta solución revolucionaria se llamó Chinampas, un sistema que les permitió crear, literalmente, tierra nueva para cultivar y para vivir. Si vas a hacer una ciudad de cualquier tamaño, tienes que proporcionar espacio, así que lo que ellos hicieron fue construir esas Chinampas en el lecho del lago. Gracias por ver el video.